Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Tuve un bebé a los 14 años. Mi primer hijo lo tuve a los 15. 15 años. Unos 15 años, 14 años. Muy menor de edad para salir embarazada. Querido diario, ya le dije que sí. Esta noche estoy con él. Realmente lo hice por curiosidad y por deseo de estar con esa persona. Por curiosidad. Y porque lo quería también. Bueno, no quería. Pero después, bueno, lo acepté. Porque yo, yo la amaba, pues. Salí embarazada por error, por no corregir a mi mamá, por no hacerle caso. Ella me aconsejó mucho. También mi papá, mis amistades. Pero yo no le paraba. Yo seguía como que si nada, como que si no estuviera hablando conmigo. Me tiene el riesgo de tener relaciones sin tomar ni pastillas ni nada de eso. A pesar que conocía todos los métodos, salí embarazada por un descuido más bien. Creo que mami ya lo sabe. Hoy se lo digo a él. A la primera persona se le dije a mi mamá. Con nervios, pero se lo dije. La reacción que tuvieron mis padres fue fatal, pues. Mi mamá lo primero que hizo, se buscó a llorar y me regañó. Ella me dijo que me iba a ayudar, que no me preocupara, que ella no me iba a dejar sola. A mi papá. Que, o sea, todavía no me habla. Ella me dijo que vea cómo me arreglaba, porque ellos me han aconsejado mucho. Y yo no le había hecho caso. Bueno, en principio mi pareja lo tomó mal. Se puso a la vez preocupado y nervioso, abrazo, no sé. Me trataba igual. Era algo muy diferente. Y es lo primero que me dijo a mí. Yo no sé cómo tú vas a hacer, Chamita, pero te lo vas a sacar. No, ese no es hijo mío. Ese no es hijo mío. Este, no sé cómo va a ser. Ese será hijo de otro. Nos mudábamos y vivimos juntos una temporada. No vivía cerca de mi familia, estaba sola viviendo con él y él me maltrataba mucho. Y yo pensaba mucho todos los días, conchale, ¿qué voy a hacer? Querido diario, te escribo por última vez. Mi niño me necesita y no me queda más tiempo para ti. Adiós. Un embarazo así, uno se siente feliz, pero también triste, porque no puedes hacer mismas cosas que hacías antes. Se nos restringe más lo que es nuestra vida de juventud, de jóvenes. Comandar con tus amigas, bailar. Ahora tienes que estar tranquilas, tienes que llegar a que, pero tú, si vives con tu esposa, tienes que esperar a hacer la comida. Ya no es lo mismo, ya cambia, todo es diferente. No me siento nada preparada. Mis sueños eran terminar mis estudios, ir a alguien en la vida, ayudar a mis padres. Muchos sueños que no puedo realizar ahora. Y bueno, yo ahorita sí me arrepiento de no haber seguido estudiando. Porque yo ahora fue que empecé a estudiar otra vez. Ya tengo que estar pendiente de mis hijos porque ya no es uno, sino son dos. Ahora soy madre soltera porque no tengo... El padre de mi hijo no me apoya. Bueno, el consejo que yo le daría, bueno, que estudien y que si algún día llegaran a tener relaciones con su pareja, que se cuidaran. Hoy en día la educación sexual se está dando en las escuelas, en los liceos. Y bueno, en la familia también debería darse principalmente, ¿no? Mejor cuídense y sigan estudiando, que yo lo voy a hacer muy pronto también. Y si pues no tienes ninguna fuente de información, ve a un centro médico, a una clínica, a un hospital o habla con alguien mayor que tú que te diga, que te explique, que te guíe. Porque, o sea, de verdad hoy el que sale embarazado para mí no es por falta de información. Gracias. 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 Gracias.